como todos ya saben Tua Tagovailoa debuta hoy con el equipo de los Miami Dolphins ¿Qué tal? Yo soy Leandro Soto, bienvenidos aquí a mi estudio para hablarles hoy un poco de Tua Tagovailoa la razón por la cual está en el punto de titularidad y le dan el asiento a Ryan Fitzpatrick y también alguna de las claves más importantes que se va a tener que enfrentar hoy Tua Tagovailoa contra un equipo de los Los Ángeles Rams comencemos en el por qué había un vídeo anterior en este mismo canal, en mi canal de YouTube, el Soto Live claro, ya mismo antes de empezar les recomiendo que le den like y se suscriban a este canal para mucho más contenido, información y muchas otras cosas que voy a empezar a hacer poco a poco Tua Tagovailoa, la razón por la cual está en el punto de titularidad con el equipo de los Miami Dolphins claro, porque es la escogencia número uno del equipo, eso es evidente pero existen algunas decisiones que debe tomar el equipo al terminar esta campaña justamente cuando estén entrando al draft del 2021 ya que el equipo tiene las escogencias de la primera ronda y de la segunda ronda del equipo de los Houston Texans cuando ellos efectuaron ese cambio por Larry McTonso con el equipo de los Miami Dolphins ahora bien, te preguntas, pero qué decisión tiene que tomar este equipo si ya tienen a Tua Tagovailoa hay que recordar que Tua Tagovailoa viene de una lesión y se está recuperando y muchos de los reportes indican que se ha recuperado muy muy bien de esta lesión que tuvo en su cadera el pasado, a ver, lo tengo por aquí, 16 de noviembre del año 2019 cuando todavía jugaba en la NCAA con el equipo de Alabama junto a el coach principal de ese equipo Nick Saban ahora, Tua Tagovailoa, como ya mencionaba los reportes han indicado que él se encuentra muy bien que se ha recuperado excelente de su lesión pero hay un jugador que es una clave para el equipo de los Los Ángeles Rams que ha tenido una campaña sencillamente espectacular y me refiero a Aaron Dono, el defensive tackle del equipo de los Rams será hoy el mayor reto para Tua Tagovailoa él estará acechando cada jugada a Tua Tagovailoa para tratar de derrumbarlo tal como lo hizo la semana anterior cuando tuvo 9 pass rush ganados contra el quarterback opuesto ahora, si el equipo y la línea ofensiva del equipo de los Miami Dolphins puede frenar a Aaron Dono, esto le va a dar una oportunidad a Tua Tagovailoa de poder triunfar en este partido la habilidad está ahí, él se va a poder escapar de ese ataque el brazo está ahí también para Tua Tagovailoa pero quisiera saber si está ahí la decisión en la NCAA el tiempo de decisión es mucho más prolongado que el tiempo de decisión que tiene un quarterback para poder mirar todo el campo y decidir hacia dónde van a lanzar en la NFL prácticamente tienes menos de 3 segundos para poder tomar esa decisión más que todo es el averaje mejor que puede tener un quarterback en la NCAA esto cambia un poco incluso puede llegar hasta los 5 segundos para tomar esta decisión el ataque no es tan feroz, el ataque no es tan rápido y esto en la NCAA le da la oportunidad a un quarterback de poder mirar tomarse su tiempo, mirar hacia todas las opciones que tengan y poder así tomar una decisión en la NFL ese ataque viene mucho más rápido y Tua Tagovailoa tendrá mucho menos tiempo para tomar esa decisión y ya les mencionaba que no ha tomado una titularidad desde el 16 de noviembre del año 2019 y en una liga completamente distinta entonces quisiera saber si en este partido podemos ver esa habilidad esa rapidez de Tua Tagovailoa que la vimos en la NCAA pero evidentemente este juego siendo mucho más rápido queremos ver si se pueda transferir ahora quiero regresar un poquito a ese primer punto porque darle la titularidad a Tua Tagovailoa ahora le da al equipo de los Miami Dolphins ver la capacidad de Tua y así mismo darle un análisis para que ellos mismos puedan tomar unas decisiones correctas viendo hacia adelante y más que todo parece el draft de 2021 porque al tener el primer pick, mejor dicho el pick de primera ronda y de segunda ronda del equipo de los Houston Texans eso te da la habilidad de pensar una de dos cosas si Tua Tagovailoa en verdad puede ser mi quarterback del futuro esos dos picks los puedo cambiar incluso este mismo año si quiero contender a más allá de los playoffs o también puedo saber en el 2021 qué tipo de jugador necesito escoger en estas primeras dos rondas para poder ayudar más a mi quarterback y también no solamente al quarterback sino al equipo en general ahora si Tua Tagovailoa no es ese quarterback del futuro si hoy lo que pensábamos que pudiéramos ver Tua Tagovailoa no llega pues los Miami Dolphins pueden retener esos picks y saber si necesitan ir a buscar en la primera o segunda ronda a un quarterback para más adelante darle oportunidades todavía a Tua Tagovailoa pero tener un plan B en un quarterback de primera o segunda ronda en este año 2021 me parece muy bien como lo mencionaba en el video anterior que los Dolphins le estén dando esta oportunidad no solamente por esta digamos decisión o mejor dicho información que necesitan saber para más adelante tomar decisiones acertadas en lo que respecta a la administración y la franquicia como tal pero me parece que es el momento exacto para darle la titularidad a Tua Tagovailoa más allá de que si Ryan Fitzpatrick venía jugando muy bien le ganó a los 49ers, le ganó a los Jets pero darle la titularidad a Tua Tagovailoa con un equipo de los Dolphins que está bastante inspirado esto le puede ayudar a él a sentirse cómodo y pues triunfar, tener éxito cuando se enfrente al equipo de los Los Ángeles Rams muchas gracias por estar conmigo en este contenido en este video Tua Tagovailoa estará debutando hoy contra el equipo de los Los Ángeles Rams y yo estaré ahí pendiente a ver qué es lo que estará sucediendo con Tua Tagovailoa esto es el Soto Live yo soy Leandro Soto gracias por estar conmigo acuérdate de darle like y suscribirte a este canal activa las notificaciones también para así poder saber cuándo llega un nuevo contenido a mi canal Leandro Soto con ustedes muchas gracias ¡Gracias!